Entonces estaba yo revisando, vamos a ver aquí los archivios de hoy, ahí tengo varias. Entonces, yo tengo una que me encontré y que todavía yo he preparado antes, aquí está, vamos a ver, aquí está. Bueno, miren, esta ya tiene un ratillo, pero sigue siendo válida. Entonces, déjenme la hago más grande. Muy bien. Lo que habíamos visto en la clase pasada es esto, ¿no? Cómo yo clasifico la vía aérea y es lo que hablamos durante una hora de todos estos detalles importantes. ¿Por qué? Porque al final todo esto que tiene que ver con la anatomía de la vía aérea tiene que ver también con los procesos que yo puedo seguir para poderla atender. Y eso es como importante. Entonces, la clasificación básica es superior o de conducción e inferior donde están realmente los procesos de mar. Entonces, eso es lo que vimos en la zona pasada sin ningún problema. Luego. Fíjense. En el estado de vigilia, la permeabilidad de las vías respiratorias se mantiene por el tono de los músculos felices. Es decir, si tú estás boca arriba porque estás despierto, mantienes el tono de los músculos y tú no te obstruyes. Entonces, en el momento que yo me duermo, puedo roncar y tener esto. Y tiene que ver más como por el tono. Pero finalmente, en el estado de inconsciencia que produce la anestesia, yo puedo tener esta obstrucción de la vía respiratoria superior. Entonces, la primera forma de atacar la vía aérea, hay una hemotécnica que me gusta mucho que se llama MAMETRA. Suena como el burro, pero no lo es. Más de técnicas manuales, es decir, cosas que yo hago con mis manos para poder liberar la vía aérea. Mecánicas. Mecánicas donde yo utilizo utensilios para poder resolver algunas cuestiones de la vía aérea. Por ejemplo, es cuando ya pongo yo una cánula endotraqueal o estoy poniendo una cánula nasofaringia, un dispositivo suplagótico, etcétera, etcétera. Y las trastraqueales son cuando yo tengo que atravesar la tráquea para poder ventilar al paciente. Entonces, y de hecho se utilizan más o menos en ese orden. Manuales, mecánicas y trastraqueales. MAMETRA. Entonces, es por esto. Entonces, esto ya lo vimos, ¿no? Cómo valoro la vía aérea y en qué pacientes puedo no tener un problema. Recuerden, por favor, y esto es como bien importante, solamente con pedir al paciente que haga la boca, me doy cuenta qué tantos problemas puedo tener. Si yo puedo ver muchas partes anatómicas en la boca, es más, hay pacientes que tienen, que esta clase uno incluye aquí la epíglotis. Y se ve la epíglotis cuando abren la boca. Pues ya hay pacientes que con trabajo si ves la lengua. Entonces, eso influye como un chorro. ¿Qué más? La distancia tiromontaliana, esto ya lo habíamos visto, a mayor sea la distancia, menor problema voy a tener. La reducción de esta distancia tiene que ver con anteriorizar la vía aérea. Entonces, ese es otro que también estamos recordando ahorita dentro de la valoración. Esto también lo vimos un poquito en la valoración planestésica. Habíamos hablado también de la distancia entre los intensivos. Es decir, a mayor distancia, menor problema porque yo voy a poder utilizar más aditamentos para poder manejar esta vía. Entonces, yo lo puedo igualmente por clase. La clase uno es la que abre más de tres centímetros, ¿no? Como en esta persona. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, vean, cuando yo tengo menos de dos centímetros, estoy en una broncototota. La protrusión mandibular. Esto es algo que habíamos platicado que la única articulación de la cabeza, no del cuello, de la cabeza, es esta. Entonces, que yo pueda mover la mandíbula hacia adelante, representa también mover todas las estructuras de la faringe. Entonces, esas estructuras lo van a ser como súper útiles para poder liberar la vía aérea. Y eso también es como súper, 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 súper útil e importante. Por ejemplo, clase uno, cuando yo puedo protruir. Ya vieron cómo sobresalen aquí los dientes. Clase dos, cuando quedan al mismo nivel los incisibles. Y clase tres, cuando ni siquiera, por más esfuerzo que hace el paciente, no protruir. Esto se da mucho con pacientes que tienen micrognatia, es decir, la mandíbula muy pequeña. Y estos son los pacientes que realmente se complican mucho, tanto para la ventilación como para el manejo mecánico de la vía aérea. Entonces, acuérdense, entre más metida esté la mandíbula, más broncas vamos a tener. Y sigue tu cuerno. La clase tres entonces. Perdón. La clase, súper clase tres, exacta. Esta es exactamente una clase tres. Entonces, ¿qué más? El Bellhouser, que también lo habíamos visto en la valoración, tiene que ver con qué tanta movilidad tiene el cuello. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, un cuello móvil es un cuello que va a permitir también poder corregir. Ahorita vamos a ver los ejes de la vía aérea que me van a ayudar realmente a manipularla mejor. Entonces, entre más movilidad tengo un cuello, pues menos broncas voy a tener. Por ejemplo, los pacientes de trauma, los pacientes con traumatismo caroencefálico o... Por ejemplo, el AFL se clasifica a todos los pacientes que tienen lesión de clavículas hacia arriba como pacientes potencialmente con daño cervical. Y esos pacientes no deben moverseles el cuello. Y obviamente tampoco si Carlos Bellhouser es... Al final, su conexión a internet es inestable. Oh, no. Si me dejan de escuchar o algo, me avisan, por favor. Espero que sea solamente un momentito aquí por el... Por el... Por la tormenta. Pero, ¿sí me escuchan bien? ¿Se está viendo bien? Sí, doc. Sí, doc. No se preocupe. Sí, doctor. Nice. Entonces, seguimos sin problema. Muy bien. Esta distancia es como un poquito menos... Se utiliza menos, pero también algunas de las clasificaciones habíamos hablado, ¿no? Esta distancia, aquí de 6.5 centímetros, la distancia tiromentoniana. Perdón. Tiromentoniana. Del cartílago tiroides al mentón. Y esta se llama distancia esternomentoniana, es decir, del esternón al mentón. Y obviamente, en un cuello más largo, es un cuello que más fácil se puede manipular. Por ejemplo, la circunferencia del cuello también es algo importante, que en algunas valoraciones también manejan. Esta es otra escala en la que ya hemos visto. Esta me gusta mucho porque está hablando de todo esto. Si un paciente es obeso, puede que tenga problemas. ¿Sí? Si no puede mover el cuello, puede que tenga yo problemas. Si tiene... Si habla así como el dinofaurio, pues obviamente, si tiene un clase 3, también voy a tener muchos problemas. Si tiene prominencia de incentivos superiores, es decir, que tiene dientes muy grandes, eso también puede condicionar a un problema. Porque obviamente, a dientes más grandes, menos es el espacio que hay entre ellos para poder manipular la vía aérea. Y la retrogracia, que es más o menos parecida a la movilidad candibular. ¿Qué más? El Gansuri este ya lo habíamos visto y tiene que ver con muchos de estos parámetros. Pero ese también mete el antecedente de problemas durante la anestesia. Entonces, si este paciente tuvo problemas para la intubación y se sabe, o sea, le dijeron, eso hizo que pasara algunos días en terapia intensiva, que acaban en tracheostomía, etcétera, 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 pues obviamente es parte de la consulta. Entonces, todo esto ya lo vimos, ya lo vimos, y tengo que hacer mucho hincapié, porque yo lo que necesito es que ustedes identifiquen esto de primera instancia antes de meterse con la vía aérea. Y no puedo dejar de hacer hincapié en que realmente lo que salva la vida de los pacientes es conocer todos estos detalles porque te hace estar más preparado. ¿De acuerdo? Entonces, bien, este es otro índice, este es el de Arce, y este tiene que ver aquí con cosas como, por ejemplo, como algunas otras con estos detallitos. Obviamente, a un mayor balampati le da muchísima mayor importancia, la movilidad también. Este, si tiene, como sea, el síntoma respiratorio, es decir, no es, por ejemplo, ahorita en la época de COVID, por ejemplo, que estamos manejando pacientes que están saturando al 60%, tienen que ser intuados, pues obviamente este paciente aún desnitrogenizado no va a aguantar 7 minutos en apnea sin desaturarse. Entonces, todos esos detalles me van a ayudar a ser como más útil en la atención de este paciente. Por eso este índice de Arce tiene una sensibilidad y una especificidad tan alta, porque realmente incluye como otros factores. Pero todo tiene que ver con esto, qué tanto abre la boca, qué tanto mueve la cabeza, qué tan bien articulado está. Y esto también es bien importante. Entonces, no voy a tener un problema, no voy a tener un problema durante la intuación. Estos tres son como los más sensibles y también agregaría la clase 3 de la protrusión mandibular. Pero si el paciente tiene micrognatia, si tiene poca apertura y tiene más de 2 de malampatía, yo voy a tener problemas para meter el laryngoscopia, uno, y para poder meter ese tubo. Entonces, esto complica muchísimo la atención de los pacientes. Por ejemplo, esto es lo que estábamos diciendo, la prueba de la mordida del labio, yo le puedo decir al paciente que, por favor, trate de morder su labio superior. Por ejemplo, yo si lo puedo hacer a una, eso quiere decir que puedo protruir mi mandibular hacia delante. Yo espero que ridículamente lo estén también ustedes, que lo hagan en su casita y vean si lo pueden hacer. Si no, ya saben cómo se clasifica. Si me quedo al mismo nivel que los dos dientes superiores e inferiores, es clase 2. Si lo puedo morder, es clase 1. Y si se quedan en el mismo lugar y no puedo mover la articulación, es clase 3. ¿De acuerdo? La movilidad de la columna cervical, que es el Bell House Durex. Ahora, fíjense. ¿Se vieron la posición que tiene este paciente? Este es un paciente que obviamente no es de trauma, porque yo puedo movilizar el cuello. Tiene apertura adecuada y tiene movilidad en la articulación. ¿Esto qué quiere decir? Un paciente que yo puedo levantarle la cabeza 3 centímetros hace algo que se llama alineación de él. Entonces, no sé cuántas intuaciones endotraqueales han visto. Pero esta es la posición que debe tener el paciente durante la intuación. ¿Por qué? Porque aquí, fíjense. Este es un paciente con posición neutra. ¿Ya vieron? La tráquea y el esófago como está obstruida acá. ¿Qué pasa si yo levanto la cabeza? Si solamente jalo la cabeza un poquito hacia atrás. Lo pongo en posición de olfateo. La vía aérea cambia. ¿Ya vieron? No se ve muy bien en esta imagen, pero cambia. Solamente con hacer esto. Aquí se ve muchísimo mejor. Esta es la posición neutra. Fíjense. El eje laríngeo, el eje faríngeo y el eje oral siempre están, digamoslo así, paralelos el laríngeo y el faríngeo y el oral transversal a ellos. ¿Qué pasa si yo levanto la cabeza? Pues entonces cambian las posiciones. Pero ¿qué pasa si además de levantarle la cabeza, jalo un poquito hacia atrás la nariz? Es decir, como si estuviera olfateando. Por eso se llama posición de olfateo porque si usted de repente está cogiendo algo rico, lo que va a hacer es levantar la cabeza, ¿cierto? Elevar la nariz. Se llama posición de olfateo porque eso es lo que está haciendo el paciente. Entonces, miren cómo cambia la posición de la vía aérea. El tubo entra aquí en las líneas azul. ¿Ya vieron? Entonces, si yo tengo al paciente acostado en un punto neutral, yo entro por acá y ¿qué veo? Me cuesta mucho trabajo ver esto. Si yo levanto la cabeza probablemente me cuesta un poquito de trabajo. Pero si yo levanto la cabeza unos 10 centímetros y además hago posición del olfateo, miren cómo me permite ingresar mejor aún. Miren. Se ve muchísimo mejor acá. ¿Ya vieron? Es decir, esta de aquí es la tráquea, esta de aquí es el esófago. Entonces, ah, mira. ¿Qué pasó, doctora Martínez? ¿Es lo mismo poner la almohada en la cabeza que atrás del cuello? ¿Es lo mismo poner la cabeza atrás? ¿Cómo atrás del cuello? Bueno, o sea, es que he visto que la mayoría de los pacientes que se intuban ponen la almohada pero solamente en el cuello. Y en esta imagen la pone en la cabeza. Es en la cabeza. Yo lo que necesito es elevar la cabeza para que se alineen estos tres ejes. ¿Sí? El oral, por donde voy a entrar con el tubo y que cuando yo suba la cabeza y la incline un poco, se alineen estos otros dos ejes. ¿Ya viste? Entonces, ¿qué pasaría si yo muevo hacia esta zona? ¿Qué pasa si yo muevo la cabeza aquí abajo? Es decir, no está la almohadilla aquí, sino aquí. ¿Qué le pasaría a la cabeza? Se baja. Colgaría, ¿no? Entonces, yo ya no tengo visibilidad. Es decir, lo que sí está contraindicado en el manejo de la vida aérea y es muy común hacer, sobre todo en las salas de urgencias, sobre todo en los pisos, sobre todo gente que realmente no intuba mucho o intuba solamente cuando hay una urgencia inminente, es esta posición que se llama de, este, con rociar. Creo, creo, no me acuerdo si metí una imagen aquí. No. No recuerdo si... Pero fíjense. Pero miren, ya que tengo abierta aquí, es la marellena del internet. Sí, vamos a poner... No sé si está en la que se sigue, pues. Espérenme. No. No sé si está en la que se sigue, pero sí está en la que se sigue, pero sí está en la que se sigue. Si tengo una almohada por debajo de la cabeza, la cabeza va a colgar. Y en ese momento, los ejes también se van a distorsionar y no voy a poder ver nada. Está realmente contraindicada la posición de rociar o ponerle una almohada que no sea abajo del occipucio. Porque realmente es más fácil hacerlo así. Bien, te vamos a reciar posición... No sé si aquí hay... Porque hay algunas imágenes que demuestran esto. Miren, también... Ah, miren, aquí se muestra un poquito. Esto es que vamos a ver. Esta es la posición neutra. La que habíamos hablado en el principio, ¿cierto? Esta es la posición neutra, donde el eje oral atraviesa los ejes laringios y faringios. ¿Ya vieron cómo tengo que traer primero un punto para ir a otro u a otro? Es decir, esófago, tráquea. ¿Qué pasa si yo solamente aumento un poquito la altura de la cabeza? Pues estos ejes se empiezan a acercar uno con otro. Y tengo menos problemas. ¿Qué pasa si hago, además de todo esto, la hiperextensión? Bueno, se alinean, ¿no? Entonces, ¿ya vieron? Esta L se vuelve muchísimo más aguda. Perdón, este es muchísimo... El ángulo es muchísimo más agudo aquí que aquí. Es muchísimo más fácil entrar acá. ¿Pero qué pasa si yo hiperextiendo? ¿Ya vieron cómo se pierde? Y se vuelve a hacer muchísimo más agudo este ángulo. Entonces, si yo dejo colgando todavía más, porque este todavía es sin hiperextensión, sin cojín. Aquí me cuesta trabajo. Pero si queda colgando todavía se complica más aún. Entonces, no hay razón. No hay justificación. No existe indicación para manejar una vía aérea de esta forma. En algunos niños, y estoy hablando de recién nacidos, que tienen cabezas muy grandes en relación a su cuerpo, se puede utilizar un rociar para tratar de tener una posición más cercana a esto o a esto. ¿Pero qué significa en un recién nacido? Que obviamente, si yo tengo una cabeza muy, muy grande, el poner un rociar podría ayudarme a tener una posición, entre comillas, más normal. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, doctor. Sí, señor. Sí, Carmen. Doc, o sea que... Dígame. O sea que la posición de rociar en el bebé está bien. Bueno, en el recién nacido, pero en el adulto está mal. Exactamente. No hay indicación para poder poner un rociar en un adulto. No hay. Y es más, solamente lo hacen algunos otorrinolaringólogos cuando hacen cirugía de tráquea. Pero ya se... Y es por como otras razones anatómicas de la técnica. Pero para intubar a un paciente, rociar está absolutamente contraindicado y te peleas muchísimo más si tienes rociar que si alineas los ejes. Es decir, lo ideal de esto es subir la cabeza desde el occipusio y darle un poquito de olfacia. Entonces en ese momento se alinean los ejes y tú puedes entrar muchísimo más fácil. Pero muchísimo más fácil. Entonces sí, en el bebé sí está indicado, en el adulto no. Y eso obviamente depende del niño. O sea, un niño que ya... Por ejemplo, ya los lactantes cuando empiezan a tener ya cambios en la conformación. Porque recuerden que el recién nacido es mucho más cabeza que torso. Entonces en esos momentos sí se puede justificar este cambio. Gracias. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Hola, doctora Flora. Es por eso. Entonces, yo lo que estoy haciendo al final es tratar de liberar estos sitios de obstrucción. Donde nace la lengua, ¿no? Finalmente, este desplazamiento posterior de la mandíbula puede ser el colapsofaringe. O por ejemplo, la absorción de la nasofaringe a través de paladar blando también puede... Si yo aprieto eso, pues tampoco puede pasar el aire. O si la epiglotis obstruye totalmente la entrada del alarige porque hay pacientes con epiglotis muy grandes. Entonces eso también puede complicarlo. Que la base de la lengua también sea muy prominente es importante. Y por ejemplo, pacientes que tienen amigdalitis o que tienen procesos ya crónicos donde las amigdalas son tan grandes que pueden ocluir la vida. Entonces, todos esos factores pueden influir en el manejo. Acuérdense. Hay que primero regarla para empezar a ser un poquito mejor después. Entonces, nadie, nadie, nadie nace sabiendo todo. Nadie. Si a lo mejor va a llegar un momento, no sé, a lo mejor con nosotros en el hospital o ustedes en el internado o aquí en la clínica cuando haya, etcétera, etcétera. La primera vez que ventilas a un paciente es una sensación bien rara. Y a lo mejor ahí sí vale la pena los modelos, los modelos, ¿cómo se llaman? Los maniquís de intubación y de ventilación. No es lo mismo hacerlo en un maniquí, tener toda la práctica del mundo del maniquí y después llegar al paciente. Entonces, yo también les hago la propuesta de que en el momento que nos dejen regresar a la facultad, yo pida los maniquís en el hospital de habilidades para que esto lo podamos ver poquito a poco. Y realmente son habilidades muy básicas y son movimientos muy sencillos, pero que si ustedes los dominan en el maniquí va a ser bien sencillo hacerlo con el paciente después. Entonces, esto, como toda técnica, necesita práctica. Entonces, no vayan a querer también, si les sale, si la primera vez que a lo mejor deben intubar a un paciente le sale, pues es realmente por suerte más que por otra cosa. Esto se trata de practicarlo y practicarlo muchísimo. Entonces, relájense. Y obviamente que lo podamos ver en el hospital y yo espero primero a lo mejor que lo podamos ver en el hospital de habilidades porque sería padrísimo. Y porque hay unos maniquís de práctica súper, súper nice por allá. Muy bien. Entonces, fíjense. Esto tiene que ver con los métodos manuales. Fíjense que yo cuando era plazo, hace ya como, creo que hace dos décadas más o menos, nosotros éramos, bueno, no sé si éramos, éramos instructores de prioridad social. Y estaba súper chido porque veíamos todos los protocolos de reanimación. De ahí me encantaba. Y de hecho, desde entonces me gustaba como dar clases. Y esta era la maniobra que era la más sencilla de hacer y la que más vidas podían salvar. ¿Por qué? Porque ya vieron que una persona inconsciente, por la posición anatómica, por todas las estructuras que existen, solamente por estar boca arriba e inconsciente, yo se puedo obstruir. Entonces, la extensión de la cabeza en posición de olfateo salva vidas. Si usted de repente encuentra una persona inconsciente, no responde, lo ideal sería tratar de liberar la vía aérea. Y lo más fácil, y lo más fácil realmente es esto, la extensión de la cabeza. Es bien sencillo, solamente pones tu mano en la frente y dos dedos en el mentón y tratas de que el paciente pareciera que quedara oliente. Y con esto solito podríamos liberar la vía aérea. Es decir, esta es la maniobra manual más fácil. Luego, esta es la que de forma un poquito más profesional realmente salva vidas. Porque habíamos dicho que entre más yo pueda mover la mandíbula, más voy a poder liberar todas las estructuras que estén aquí. Entonces, la luxación de la articulación temporomandibular o la subluxación mandibular salva vidas. Entonces, lo único que se hace es con el paciente igual en posición de olfateo, después de la hiparextensión, yo empujo hacia arriba la mandíbula. Y esto aumenta el espacio retrolingüal y retropalatino. Es decir, tengo más espacio para que haya menos obstrucción y el aire pueda pasar tranquilamente. Y de hecho, por ejemplo, lo ideal en un paciente para ventilarlo de forma manual también, que ya vamos a hablar de ventilación, la tratamos de hablar solamente para abrir la vía aérea. Lo que necesito para que el aire pueda pasar. No estamos hablando todavía de ventilación y cómo se utiliza el ABU o los sistemas de ventilación como el DEIN o como los circuitos semicerrados y cerrados. No, no, no. Estamos hablando solamente de subluxar la mandíbula. Y es más, yo puedo subluxar, hiperextender y colocar aquí con los pulgares que tengo libres de esta forma. Perdón. Este, con los, este, con los pulgares que me quedan arriba, hacer el sello de una mascarilla. Y eso se llama la triple maniobra, que es realmente súper útil. Porque, por ejemplo, con pacientes que son de difícil ventilación, por ejemplo, pacientes con caras muy grandes o con, por ejemplo, con barbas, este, como de leñador súper, súper grandes, el sello de la mascarilla es pobre. Yo tengo que hacer muchas otras cosas para poder mantener esto. Entonces, a veces con una sola mano es difícil. Entonces, esta maniobra, la triple maniobra, es decir, poner la posición de la mano, subluxar la mandíbula y sellar con la mascarilla, ayuda muchísimo para esto. Y si se dan cuenta, también es una maniobra manual. Entonces, que quede claro, en lo manual es liberar la vibraria por esta posición. ¿Qué pasa si yo tengo, a lo mejor, una lesión cervical y no puedo hacer esto? Si el paciente está inconsciente y yo soy profesional y no tengo equipo, puedo subluxarlo sin mover el cuello, ¿sí? Es decir, si ya no sería la triple maniobra, se vería la doble maniobra. Es decir, yo hago control cervical y además subluxo. Y eso solito abriría la boca. Y eso es como bien, bien, bien importante. Por cierto, ¿y ustedes ya tomaron primeros auxilios? ¿Cosita? No, doctor. No, doctor. No, doctor. ¿Es optativa, doc? Es optativa. Yo la tomé como optativa, sí. Tres años. Dos años. Fíjense que este sí debe ser... Están... Primeros auxilios no deben ser optativas. ¿Por qué? Porque realmente ustedes tienen la obligación de atender o... Déjame, 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 déjame aprender, identificar una urgencia, identificar una urgencia, identificar una urgencia absoluta de una relativa y saber pedir ayuda. Eso es un curso apenas auxilios. Después ya viene aquí lo de la animación y la respiración y la madre, pero realmente, piénsenlo así. Quien no haya llevado o no tenga noción de esto, sobre todo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el VLS, el Basic Life Support, si tú no sabes VLS, estás poniendo en riesgo a todas las personas con las que conviven. Esa es la razón, porque a lo mejor no la van a tomar como optativa, pero si deben de tomarla lo antes posible. Al menos un VLS, en un fin de semana lo tomo. En verdad. Y no es porque vayas a andar buscando o si no te gustan los... la onda de los paramédicos. No, 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 no. Tiene que ver porque si tú vives con tus papás y algún día alguno de ellos te explica algo o tu novia o tu novio o tu hijo o lo que sea, tú no sabes qué hacer. Lo estás poniendo en riesgo. Entonces, porque muy probablemente ya les pasó que el vecino se siente mal y ustedes, como ya los vieron de blanco al menos una vez, corren por ustedes. Bueno, vamos por el doctor, vamos por la doctora. Entonces, yo aquí les hago la súper, súper, súper atenta invitación de que tomen el VLS. Y si pueden tomar el primer subsidio, tomen el primer subsidio. Pero si no, al menos VLS van a caminar más tranquilos por la calle y van a proteger a toda la gente que quieren. Entonces, es bien importante, es una invitación amplia y sincera. Y ya. Muy bien, entonces son las maniobras manuales. Luego, yo tengo para el control de las vías cerebrales también métodos mecánicos. ¿Qué significa un método mecánico? Un método mecánico es algo que no utilizo con la mano y que es un dispositivo que yo puedo colocar en mi paciente para poder manejar o permeabilizar mejor la VLS. Por ejemplo, cánulas nasofaringeas. Las cánulas nasofaringeas son unas cánulas de un material como súper, súper delgadito, súper amigable, que teóricamente no debe colapsar. Si son tubos que no colapsan y lo que hacen es introducirse a través de la fosa, cualquiera de las fosas no sale y lo que queda es en la faringe y abre. ¿De acuerdo? Entonces, se mide muy sencilla de la nariz al conducto adictivo externo. Entonces, por eso hay de varios tamaños. Yo utilizo la que le quiera en mi paciente y después, con un poquito de movimiento semicircular, entra salida. ¿En qué pacientes no puedo ponerle una cánula nasofaringeas? En todos los pacientes que yo sospeche que hay traumatismo cráneo separingeas. ¿Por qué? Porque si yo tengo, imagínense, un paciente con una fractura de piso de base de cráneo anterior. Yo le meto una cánula nasofaringeas, ese no se va a ir a la laringe, ese va a ir hacia el cerebro. Entonces, obviamente, voy a tener aquí un problema. Cánulas orofaringeas. Esto es más, yo ser friendly, lo único que hace es igual. Irse a la base de la lengua y sostenerlo un poquito. Y se mide igual, de la comisura de los labios al conducto adictivo externo. Yo no digo, los libros dicen que es el óvulo de la oreja, pero por ejemplo, si ustedes notan aquí en mi cráneo, yo no tengo oreja. Bueno, los pacientes que tienen a lo mejor microtia, o a lo mejor en pacientes que tienen un trauma complejo y se les volaron la oreja, lo tienes que buscar. Realmente es el conducto adictivo externo donde se tiene que medir. Por eso hay de tantos tamaños, ¿no? Porque tengo desde el neonatal hasta el adulto. Entonces, esto es bien, bien, bien importante. Lo único que se hace es que se abre la boca del paciente y se introduce tan fácil como es. ¿Qué más? Una mascarilla facial. Esta tiene un material que es, las características, es que tiene forma como triangular. Tiene una entrada para colocar un dispositivo que proporciona oxígeno y gases. Por ejemplo, puede ser una mascarilla, una bolsa autoinflable como tipo AMBU. Son estas bolsas que, por ejemplo, no puede ser un sistema Bain, que necesita oxígeno corriente para estar pudiéndolo administrar. Esta entrada es universal, este tema. Lo importante de la mascarilla narizia es esto. Que tiene aire y tiene un espacio que permite el sello adecuado. Porque si yo puedo sellar adecuadamente la nariz y la boca del paciente, yo puedo ventilarlo mejor. Entonces, como bien importante. La mascarilla facial también es un instrumento mecánico para poder manejar la vía aérea. ¿Qué más? Por ejemplo, estos son los datos que yo me encuentro con un paciente que es, digamos, con dificultad para la ventilación. Este paciente a mí me da más miedo que un paciente de intubación difícil. Es decir, primero, ventilas al paciente antes de intubarlo. O si te encuentras a un paciente inconsciente, primero tienes que ventilarlo antes de, ¿no? ¿Te acuerdas lo que habíamos dicho en un principio? Creo que eso lo vimos el jueves. Cuando yo decía que realmente lo importante, lo único importante no es colocar un tubo en la otra cara. Es permitir que el paciente pueda tener una hematosis adecuada. Es decir, que pueda meter oxígeno y sacarse dos. Entonces, si el paciente no ventila, pues no va a tener hematosis. Si no tiene hematosis, la célula no respira. Entonces, imagínate un paciente que yo no puedo, ¿cómo se llama? No le puedo meter un volumen corriente normal. Acuérdense que el volumen corriente o el volumen tidal son más o menos de 6 a 10 mililitros por kilo. Cuando no estoy metiendo ni la mitad de un volumen tidal. ¿Ya ven? Es decir, y esto hace que el pecho ni siquiera suba. Si yo le meto poquito volumen, pues obviamente no puedo, yo tengo un problema en la ventilación. Es decir, si yo tengo capnografía también, y esto también lo vimos cuando estamos hablando de monitorización, que por más que lo estoy tratando de ventilar, no hay CO2 estirado. Y esto quiere decir que tampoco hay ventilación. Si yo no puedo mantener saturaciones adecuadas, yo no puedo mantener saturaciones adecuadas, es porque muy probablemente esta no está funcionando. No estoy metiendo el oxígeno suficiente y no hay intercambio suficiente. ¿Qué más? Necesidad de utilizar oxígeno rápido varias veces y llevar a otro operador. Fíjense que las máquinas de anestesia lo que hacen es agarrar el oxígeno que viene de los sistemas que están como en alta presión de la pared. Y lo que hace la máquina de anestesia es convertir esa alta presión en baja presión para mezclarla con los gases y yo puedo acelerar al paciente. Entonces, hay un botón en la máquina de anestesia que yo apachurro y permite el paso rápido. Entonces, yo puedo como inflar rápidamente el sistema. Entonces, esto también la riesga mucho al paciente si yo estoy como dándole estos flushes de oxígeno porque son como a muy alta presión y yo lo puedo complicar. Entonces, que yo esté inflando o reinflando ahí positivo y no lo puedo, es también un dato de que lo estoy ventilando difícil. O si la presión de insuflación es superior a 25 centímetros de agua. Un paciente bien ventilado o ventilado adecuadamente yo no necesito utilizar menos de 12 centímetros de agua. Es decir, con más de 15 centímetros de agua yo ya estoy hablando que puedo abrir por esa presión el estímulo esofágico superior. Estoy metiéndole con presiones superiores estoy metiéndole aire al esófago y eso puede acabar en una tragedia. Entonces, es bien importante identificar si yo puedo no ventilar a este paciente. Entonces, estos datos son súper, súper, súper importantes. Si ustedes tienen cualquiera de estos cuando están ahí y de repente ven que el paciente está morado que no sube el pecho que está desaturado y que de repente necesitan subirle el flujo de oxígeno los que utilizan demasiada presión para meter a este paciente pidan ayuda porque este paciente va a tener consecuencias graves. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿en qué paciente se da este escenario? En pacientes con más de 55 años, en pacientes obesos, en pacientes con adoncia. La falta de dientes cambia la posición tanto de la mandíbula como de la vía aérea y puede complicar la ventilación. La presencia de la barba, o sea, no una barba es probablemente como la vía, pero si una barba abundante no permite un sellado adecuado. Por ejemplo, tenemos un método súper sencillo para hacer esto con los pacientes graves que acaban de dar. A lo mejor si yo tengo un paciente que va a solo ser sometido a anestesia general y tiene una barba inmensa, yo con toda la pena del mundo le voy a pedir que se quite esa barba en la consulta para anestésica. Pero si llega de urgencia ese paciente con la barba abundante hay unas telas como unos diurex grandes que yo le puedo poner encima al paciente y abrirle hoyos para la boca y para la nariz en ese momento yo puedo meter mi mascarilla y sellar. Porque lo que necesito es eso, que selle la mascarilla para que lo pueda ventilar. ¿Sí? El dinosaurio hipoplásico. La limitación de la protección mandibular también. Y la presencia de ronquido. Y puede ser también aquí que yo tenga como historia de apnea obstructiva del sueño. que es un tema aparte que está complicadísimo y que también son muchísimas cosas. Entonces, si el paciente ronca tiene poca protección mandibular, barba, adoncia, obesidad y el paciente sañoso, pues obviamente yo voy a tener una un factor predominante o realmente importante para predecir que este paciente va a tener bronca durante la ventilación. aquí la otra que falta también para hablar de ventilación difícil es trauma de cara porque a lo mejor un paciente que tiene abierto todo el cachete y no puede hacer un sueño adecuado porque al momento que está haciendo el sello de fuego del aire por aquí o por aquí abajo porque trae un trauma complejo, pues son pacientes que también vamos a tener muchos problemas para hacer este manejo. ¿Qué? Por ejemplo, hay una opción también para ventilar a los pacientes sin necesidad de la mascarilla. También una pregunta irisida. ¿Por qué si ronca? Fíjese que roncar no es fisiológico. Se asocia a alteraciones en la vía aérea pero sobre todo a obesidad. Entonces, un paciente que tiene un perímetro amplio que tiene antecedentes de hipertensión que tiene alguna deformidad anatómica o que le cuesta trabajo respirar etcétera, etcétera, puede ser de difícil ventilación. Entonces, el ronquido es un es un factor predictivo que me puede hablar de muchos problemas. ¿Por qué? Por ejemplo, los pacientes con la tendencia obstructiva del sonido donde tienen este problema de forma crónica son pacientes que se acostumbraron a no dormir bien y esto no quiere decir que porque pueden dormir en la noche lo hagan de forma adecuada. ¿Qué pasa? Son pacientes que se obstruyen por la posición cuando se quedan dormidos y esta obstrucción en una persona normal cuando se aumenta el CO2 en los centros de la ventilación acuérdense que se activan y se estimula la ventilación. ¿Pero qué pasa en estos pacientes que lo hacen de forma crónica? Pues realmente la sensibilidad de los criomirreceptores centrales en el vulvo se ve abolida. Entonces, estos pacientes acumulan y acumulan y acumulan CO2. Entonces, son pacientes que hacen hipertensión, que se pueden, que el riesgo de infarto en el paciente con, 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 ¿cómo se llama? Con, con apnea perspectiva del sueño es muy alto. Entonces, si en sus casas alguien de repente, este, su mamá, su papá, algún hermano, se queda dormido y ustedes ven que no respira durante un minuto y cuando respira ronca de una forma muy fea, hay que atenderlo. Es un problema bien grave, bien grave, porque muchos pacientes necesitan sistemas, este, este, de, de ventilación mecánica no invasiva, por ejemplo, mascarillas faciales que van colocadas con un aparato y te le ayudan como a regular cuántos veces debe ventilar por un minuto para que no se acumule CO2 y no se dan, no se dan todas estas roncas. Por ejemplo, Memito del Toro, maestro de todos, el que este que huele a hockey, él tiene que dormir con un chipap. Guillermo del Toro, díjeme, Memito del Toro, Don Guillermo del Toro duerme con, con, con chipap porque tiene el sueño y obviamente tiene que ver, tiene que ver con su obesidad. A mí, a mí es lo único que me preocupa de él, que necesito que viva al menos otros 80 años, Don Guillermo del Toro. Pero obviamente también tiene el varo para, para comprarse todos estos adictivos. Oh, perdón. Entonces, es bien importante. Bueno, por eso, por eso es, es, es un dato importante el ronquido y de hecho, creo que se me olvidó mencionárselo en el, en la valoración preanestética con todos estos valores de. Muy bien, dispositivos supralarígeos. Los dispositivos supralarígeos o supraglóticos, me gusta más decirlo así, tiene que ver con dispositivos que van directamente arriba de la tráquea, sellan la hipofaringe que puedes ventilar. Es decir, hay, hay protocolos de atención donde si un paciente es de difícil ventilación, se le colocan los dispositivos de ventilación supraglótica para evitar esto, todo esto que estábamos hablando, ¿no? Entonces, la mascarilla laringea, que es la, que es como, como el precursor de estos dispositivos laringeos o supraglóticos, mejor dicho, viene de muchos tamaños, ¿no? Y se puede utilizar desde niños de dos kilos hasta pacientes adultos de más de cien. ¿Y cómo es? Es así de guapa. Fíjense, ¿ya verán? Este dispositivo lo que permite es inflarse y desinflar. Entonces, yo lo desinflo para ponerla y ya que está puesta la infló. Entonces, ¿qué sucede? Bloquea la base del, 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 o el, el, el cínter esofágico superior y esta parte que viene conectado yo puedo ventilar a través de este sistema para que quede frente a la epíglotis y pueda entrar el aire. Los dispositivos supraglóticos lo único que necesito es que el paciente abra la boca y que yo lo meta. Es más, aquí teníamos, ahorita que estábamos viendo esto, por aquí había visto, ah, miren, 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 por aquí yo he visto, miren, la forma realmente de colocarla, si se dan cuenta, es muy sencilla. Yo solamente a este paciente desinflo o pongo aquí para que esto pueda colapsar, abro esto para que esto pueda colapsar y lo único que pasa es a ciegas yo la introduzco y al introducirla la forma que tiene hace que ocluya el esófago y que la tráquea pueda ser ventilada. Obviamente este es un dispositivo que no se puede utilizar más de dos horas y que obviamente un dispositivo así te queda mucho más tiempo puede causar edema y puede complicar el manejo de todo esto. Espérame, espérame, me pregunto aquí. ¿Ya vieron? Entonces, la mascarilla la anicia y de hecho, por ejemplo, en todos los carros rojos, al menos de la Secretaría de Salud, todos tienen mascarillas la anicia. Entonces, por norma, tienen. Y los que tengo ya en el quirófano, tienen también. Así. Entonces, si ya vieron la técnica de colocación, es muy sencilla. Es decir, yo lo único que necesito, por ejemplo, la técnica que yo utilizo es tomar una gasa, agarrar la lengua, sacar la lengua y ya que la lengua no me estorba, yo meto a ciegas la mascarilla de la anicia y ya que está hasta abajo, la inflo y checo con la presión adecuada que no pude y que el paciente pueda ventilar. Y ahí, en ese momento, con este dispositivo mecánico, yo estoy ventilando al paciente. Y está padre. Doc, ¿hay alguna contraindicación para usar la mascarilla de la anicia? Si el paciente está boca abajo, es complicado. Si el paciente está de lado, puede ponerse mal. Si el paciente va a ser necesitado ventilarlo más de dos horas, también. Si tengo un sangrado activo de la hipofaringe, puede que se complique. Hay como, son más relativas las contraindicaciones, pero es una herramienta como muy sencilla, muy útil y realmente eso lo habías porque habíamos dicho que lo importante no es intubar a los pacientes, sino permitir que hagan hematosis. Entonces, depende del escenario. Por eso hay, fíjense, que hay algunas, por ejemplo, pacientes con estómago lleno tampoco está como indicado porque aunque hace una especie de sello, yo puedo tener fuga a través de ahí y tener invasión a la vía aérea. Entonces, también pacientes con estómago lleno está contraindicado, pacientes con trauma, pacientes que no tienen una apertura, este, ¿cómo se llama? Este, una apertura de la boca adecuada, todo eso son contraindicaciones relativas. Pero, por ejemplo, hay algunas, esta es la que yo les decía, pero hay otras que estén, por ejemplo, la PROSI, la Supreme, el Agile, el FastTrack, el AirQ, todos estos son de segunda generación. Y hay algunas nuevas que tienen hasta cámaras para poder intubar de forma. Es más, hay algunas de estas, por ejemplo, AirQ y FastTrack, yo puedo intubar a los pacientes a través de ellas. Es decir, como son súper, súper, súper útiles. Y ahorita tienen mucho que que están presentes con nosotros. Por ejemplo, esta, si se dan cuenta, tiene aquí una apertura y aquí dos. Entonces, yo en esta puedo ventilarla a través de, ay, perdón, yo puedo ventilar a mi paciente, como habíamos dicho, pero además yo puedo colocar una sonda y vaciar el estómago. Por ejemplo, esta, yo puedo aquí meter un tubo endotraqueal, hacer el sello e intubar al paciente a ciegas. O por ejemplo, esta de acá no necesita aire, solamente se mete bien lubricada, perdón, pues si se escuchó mal, pero no necesita, es decir, no se ponchan o nada y yo lo puedo dejar también otro rato. Entonces, hay como muchas variaciones de este sistema y son súper útiles, súper, súper, súper útiles y a los pacientes les va muy bien porque realmente les salva la vida. ¿Por qué? Porque lo importante de estos pacientes es ser ventilados. ¿No? Entonces, por ejemplo, el más común de todo esto es, oh no, esto ya, seguiremos el día de mañana porque ya son las nueve. ¿De acuerdo? Entonces, mañana seguimos viendo esto y vamos a ver algunas medicaciones, comunicaciones, manejos, vamos a revisar el artículo y si quieren podemos ver como cada una de las técnicas y de las cosas poquito a poco porque esto es realmente lo que les va a ayudar mucho a la anestesia. Identificar los problemas de la vía aérea y atacarlos, resolverlos, al menos de forma momentánea cuando lleguen los expertos y puedan poner un mejor uso. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? No me traje mi teléfono, no sé si me hicieron preguntas al WhatsApp, pero discúrbeme, ya resuelvo las dudas mañana. Entonces, nos vemos mañana, ¿de acuerdo? Y continuamos con todo esto. ¿Les parece? Gracias, doctor. Sí, doctor, gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta mañana, descanse. Cuídense, harto, nos vemos el día de mañana. May the force be with you.